Siéntese por favor Muy bien, gracias, gracias Buenos días Hola, buenas, ¿qué tal? Me llamo Selma Cruz Estuve la semana pasada hablando con el director de la sucursal Para pedir un crédito para abrir una ferretería Ah, sí, sí, han venido todos y le están esperando ¿Qué ha venido? ¿Quién? Bueno, todos los directores de las sucursales de la región Están deseando que les explique para qué quiere el crédito Muchas gracias Hombre, tampoco hubiera sido necesario, pero... Pero... ¿qué están todos? Sí, claro, si me acompaña Por aquí No se preocupe, no puede dejarlo Mucha mierda, Selma ¿Sí o qué? ¿Sí, no? Buenas noches a todos Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber venido Me llamo Selma Cruz Y estoy aquí porque he venido a pedirles un crédito para abrir una ferretería Aunque soy autónomo, les doy mi palabra como garantía de que les voy a devolver todo el dinero Sí, también he traído unos avales de unos terrenos que tienen mis padres en Cáceres La verdad es que me ha costado mucho venir hasta aquí Porque mi mujer me ha insistido en que si vas a un banco a pedir un crédito Se ríen de ti a la cara Le he dicho que no, mujer, que no Tampoco hay que generalizar Hay banqueros que piensan en el ciudadano Bueno, y si estoy aquí es porque el gobierno ha dicho que lo peor de la crisis ya ha pasado Bueno, lo que iba con un crédito de 50 o 60 mil euros tendría suficiente